Me Dices Entiendo que está pasando por tus pensamientos Y lloras acariciando mi cara tan lento Como quisiera que sintieras lo que en mi se va muriendo Como quisiera que entendieras lo que te grita mi alma en pena Si me das un minuto más Y por un momento nuestra historia recordar Hay tantas tardes que sentimos Como crecía poco a poco el amor Dame tan solo una razón Y te lo prometo que me iré y no volveré Aunque sin ti la vida cambie Yo trataré de aliviar Tanto dolor Me pides que hoy te saque de mis pensamientos No sabes, me estás matando con tus sentimientos Te pido que no te vayas, quédate a mi lado Y lloro acariciando tus manos tan lento Como quisiera que sintieras lo que en mi se va muriendo Como quisiera que entendieras lo que te grita mi alma en pena Si me das un minuto más Y por un momento nuestra historia recordar Hay tantas tardes que sentimos Como crecía poco a poco el amor Me apretas solo una razón Y te lo prometo que me iré y no volveré Aunque sin ti la vida cambie Yo trataré de aliviar Tanto dolor Dame tan solo una razón Dame tan solo una razón Y te lo prometo que me iré y no volveré Aunque sin ti la vida cambie Yo trataré de aliviar Tanto dolor Te lo prometo que me iré y no volveré